Primero que nada agradecerles a todos, a ustedes por estar acá, por hacer este grande esto tan pequeño que lo soñamos. Desde abril lo venimos planteando y planificando paso a paso con mi equipo de trabajo, el profe David Ailán y Jerez Juan Pablo. Primero, dos pilares importantes para que yo hoy pueda haber brindado esto a la sociedad, a la ciudad, un evento infantil, juvenil, libre y social sin costo alguno. Brindado para todos los vecinos de Tardagal, para toda la familia que hoy se acercó, gran número de participantes, niños de 4 a 16 años que hoy estuvieron corriendo y participando de las diferentes pruebas de atletismo. Agradecer también al acompañamiento del municipio que estuvo presente en todo momento a través del señor Roberto Erazo, a la gente de Aguamay que estuvo presente vía cargo, la Escuela de Atletismo Municipal, la Coordinación de Educación Física, los alumnos del profesorado de Educación Física Ricardo Armando Paz, el centro de masajes también que estuvo presente, la señora Elba Roda que también se hizo presente hoy. Y bueno, todas las prensas y difusión que hoy estuvieron acá a ustedes, gracias porque hoy pudimos dar un paso importante como sociedad, ¿no? Pensando en el deporte infantil. ¿Tienen el número de participantes que hubo? Y tuvimos aproximadamente 122 corredores, así que bueno, imagínense distribuidos más que felices nosotros por la concurrencia, por el rendimiento y por los resultados que se dieron hoy. Para más adelante, ¿tiene pensado hacer otro evento? La idea es que esta edición tenga muchas más, es la primera, estamos inaugurando este evento soñado, creemos y tenemos todas las expectativas que da para más, la gente le gustó, apostó, se vino, hoy se hizo presente un domingo a la mañana, estuvieron acá, entonces eso nos motiva a seguir creciendo. Tenemos previsto a fin de año hacer un cierre con una carrera más, también infantil, vamos a brindar un poquito más de difusión para que la gente se pueda acercar y bueno, a través de esta experiencia contagiar a los que no pudieron venir. La idea es sumar y que los chicos aprendan un deporte nuevo, una alternativa de recreación y actividad física. Bueno, para los chicos que están viendo esto y que estén interesados en inscribirse en el Centro Deportivo de Atletismo. Bien, le comento, bueno yo soy el profesor Crudarío, encargado del Centro Deportivo de Atletismo Infanto-Juvenil, estamos trabajando los martes y jueves desde 19 a 20 y 30 en el paseo que está en la avenida Pacam, al lado del polideportivo, en ese espacio verde, estamos brindando las clases dedicadas a niños de 6 a 18 años de edad, donde brindamos trabajos de coordinación, fuerza, trabajo técnico, táctico en diferentes pruebas de pista del atletismo. Así que bueno, están abiertas las puertas de nuestra institución para todos ustedes que quieran y puedan concurrir a las clases.